Una de las medidas más destacadas es la creación de un mercado campesino que se celebrará cada ocho días. Este espacio ofrecerá a los productores locales la oportunidad de vender sus productos frescos y de calidad directamente a la comunidad. Andalucía es un municipio que no tiene grandes empresas, pero sí tenemos bastantes emprendedores, tenemos productores agrícolas y pecuarios, y a ellos les estamos apostando para generarles un apoyo incondicional y un apoyo fuerte. Al mercado campesino lo vamos a dotar de carpas, lo vamos a dotar de mesas, para que cada ocho días ellos puedan sacar el mercado campesino así como estamos viéndolo ahora. También a todas las asociaciones de gelatineros, a la asociación de comerciantes, a los areneros, estamos generando recursos dentro de nuestro plan de desarrollo para apoyarlos, no solamente en la generación de estos espacios, sino también en capacitación, para que aprendan a manejar sus redes sociales, para que vendan a través de las redes sociales, para que también se generen unas capacitaciones a nivel financiero y administrativo, para que aprendan a manejar sus negocios, para que sepan cuánto ganan con lo que venden, cuál es el punto de equilibrio y demás. Queremos generar un apoyo incondicional porque esta es la base de nuestra economía, los emprendedores, los pequeños productores pecuarios y los pequeños productores agros. Con estas acciones, la Administración Municipal busca consolidar a los pequeños productores y emprendedores como pilares fundamentales de la economía local. De este modo, el municipio se posiciona como un ejemplo de desarrollo económico centrado en el fortalecimiento de su comunidad, apostando por el talento y la dedicación de sus ciudadanos. ¡Gracias! Gracias.